la vida de Sebastián y es así que este grupo de policías que se ensañó con la vida de él fueron condenados pero estas cosas se siguen repitiendo que creo que son las cosas que faltan y para eso estamos nosotros, para cambiar estas cosas que están faltando que es expulsar de las fuerzas policiales esta gente que se ensaña con los jóvenes